hola familia bienvenidos a mi página la cocina boricua y su rico bizcocho yo soy la chef el y para las personitas que no me conocen y nada vamos al grano ya como vieron en el título del vídeo vamos a estar haciendo una deliciosa receta de bizcocho de tres leches súper sencillo con poquitos ingredientes nada fuera de lo normal así que espero que te guste esta receta no a mi forma como yo les enseñaré a ustedes si te gusta este vídeo no olvides darle like comentar qué te pareció la receta y al igual suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora sí comencemos y bueno familia vamos a comenzar a decir materiales como ingredientes que vamos a estar utilizando en esta deliciosa receta primero que nada ya tenemos nuestro bizcocho red y eso es cuestión de sacarlo de nuestro molde así que procura ya tener su bizcocho como normalmente siempre lo hace no hay problema con eso bueno los ingredientes que vamos a estar utilizando es un bizcocho de tres leches las personas que no saben qué tipo de tres leches no pues aquí les contesto vamos a estar utilizando una latita de leche condensada ok una una latita de leche evaporada y yo lo que hago es que utilizo también una tacita de leche regular la leche que usted normalmente toma ok esas son las tres leches que vamos a estar mezclando para nuestro bizcochito no como se llama bizcocho de tres leches opcional si usted lo quiere decorar yo en mi caso voy a estar utilizando white screen eso vamos a estar utilizando esto y le voy a estar echando por encima como para darle un toquecito bonito un poquitito de canela ya ustedes van a ver más adelante materiales extras que voy a estar utilizando una espátula mi manga pastelera que la vamos a estar utilizando para decorar nuestro bizcochito y una mesita giratoria no para poder decorar bien nuestro bizcochito y sea mucho más práctico a la hora de decorarlo no nada familia esto es lo que único vamos a necesitar todo sencillo todo fácil comencemos y bueno familia el siguiente paso es tener un recipiente para poder echar nuestras tres leches así que nada vamos a comenzar a echar poco a poco nuestras tres leches acá para entonces poder menéarlas poco a poco con nuestra espátula o con una cuchara lo que y bueno familia ya tenemos nuestras tres leches bien mezcladas debido a que la leche condensada es súper espesa es como cremita así que hay que batirle bien o menerle bien yo en realidad no utilicé nada de máquina y utilice la misma espátula que estaba utilizando pero si usted se le hace mucho más fácil quiero ahorrarse más tiempo pues puedo utilizar otra herramienta no que usted prefiera ya que tengamos eso así lo próximo que le voy a estar diciendo un punto importante para que usted no haga reguero ok en mi caso yo no lo tengo pero si usted lo tiene muchísimo mejor usted necesita un molde donde su bizcocho que para la formita como usted hizo su bizcocho venden unos moldes específicos que son como de cristales no sé si no han notado lo han visto pues ponga su bizcocho en ese molde para costando usted eche su leche pues no se desvuelve ok y haga un desmadre yo lo que voy a estar haciendo es echarlo poquito a poquito para no hacer un reguero ok y bueno familia vamos a empezar en este caso yo voy a estar utilizando como un termómetro pero usted puede utilizar otro tipo de cositas que sea algo así hasta un solveto lo que vamos a estar haciendo es hacerle un montón de rotitos por donde usted quiera o sea vamos a estar haciéndole todos los rotitos que se pueda por eso es el tema de la decoración voy a estar utilizando el white cream para hacer una linda decoración y así no se notan esos rotitos no porque cuando uno le echa la leche se notan como un poquitito más por eso es la necesidad de decorar el bizcocho pero nada familia vamos a estar haciendo un montón de rotitos pero donde usted quiera que trate después si es más preferible por lo menos yo recomiendo que cuando le hagan los rotitos no traspase hasta abajo que si no como que intermedio a mitad que solamente es para hacer el orificio para que la leche entre pero tampoco queremos hacer tanto reguero vamos a decirlo así y nada familia vamos a estar haciendo esto y bueno familia como yo quiero que este bizcocho tres leches me quede súper rico hay que inventárselas no pues no tengo molde redondo ni nada por el estilo así que cogí este que ven aquí y puse el bizcochito ahí ya lo pueden apreciar y le eché toda la leche por encima del bizcocho ahora lo vamos a estar poniendo a la nevera de una a dos horas hasta que el bizcocho está absorbando la mayoría de la leche que usted nota a su alrededor ok una vez que pasen ya más o menos como dos horas pues entonces podemos sacar nuestro bizcochito y sería hora de decorarlo y si lo queremos ver de base como en mi caso pues lo voy a mover de base y sería cuestión de decorarlo pero ya nuestro bizcochito debe estar en ese punto súper mojadito súper rico y con un sabor completamente delicioso así que nada vamos para los dos horas y bueno como yo sé que tenemos esos desesperados como esta servidora y no van a esperar dos horas a que el bizcocho le dé su gana de absorberse toda la leche para que le doy un truco mucho más fácil así terminado porque no todo el mundo tenemos tanto tiempo pues como pueden notar este es mi molde pues porque lamentablemente no tengo los moldes de cristales que le estaba diciendo pero no se apuren que los voy a comprar muy pronto pues vamos a estar mirando nuestro molde así como que inclinándolo y con una cuchara vamos a ir cogiendo nuestra lechita y lo vamos echando en nuestro bizcocho y créanme que estaba haciendo esto hace unos minutitos y ya la leche está bajando súper rápido ok esta es otra forma un truquito si usted es desesperado súper fácil bueno no se me retire seguimos y bueno familia así quedó nuestro bizcochito súper mojadito como pueden notar está exquisito aquí entre nos ya yo lo probé y está súper súper rico ok nada familia ahora es cuestión de decorarlo una sugerencia si viene su molde por favor de ello en el molde porque así se sigue absorbiendo su leche y si sale como así pues no va a ir para ningún lado obviamente pero no se apuren yo lo voy a yo voy a estar poniendo mi bizcocho en un molde aparte pero como quiero decorarlo y le voy a estar haciendo el photoshute pues lo tengo en esta forma nada familia en serio está súper delicioso vamos a decorar ahora y bueno familia así quedó esta deliciosa receta puertorriqueña bizcocho de tres leyes en un estilo diferente como pueden apreciar pero nada el punto es que está súper delicioso y súper bonito a mí lo personal me encantó tanto la decoración y el sabor ni se diga así que nada familia no olvides suscribirse a mi canal darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y seguirme en instagram como de chef el y o la cocina aborico y sirvió bizcochos en facebook por ahí nos vemos al igual para que te enteres de los sorteos que estamos haciendo cada 100 suscribe nuevos en youtube te hacemos un súper sorteo así que nada familia los quiero mucho hasta luego linda tarde linda noche bye bye